Y pese a todos los pronósticos de los médicos, pese a todos los comentarios de las personas que me dijeron que jamás lo iba a lograr, me atreví a ponerme de pie. Y logré mi gran sueño. Gracias. Gracias. Bueno, ya para despedirme ahora sí, quiero decirles que si yo, con 114 fracturas que tengo en todo mi cuerpo, puedo cumplir mis sueños, ustedes, claro que pueden cumplir los suyos, con entusiasmo, trabajo y constancia. Gracias por escucharme y que Dios los bendiga. Gracias. ¿Les gustó la conferencia? Sí.